J-J-D-J-D-B J-J-D-J-D-B J-D-J-D-J-D-B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Yoel Ventura Yoel Ventura Yoel Ventura Oye, cuando yo jugaba el cara a mí no me picaba, pero RRRO RRRO . . . . . . . . . El número 6, Joel Ventura 2021 Joel Ventura Yo te entras lo veis A ver Si, Busca navigation I el p ap o 他們 ¡Gracias!